Hoy estoy haciendo un rato, cuando yo tenía 5 años Estoy haciendo con acuarela Y estoy difuminando las sombras Para que se vayan las sombras por allá Para que estén en algunos lugares que no se necesitan Las sombras estoy haciendo para que ayude a que esté más real Aquí pueden ver, que ya está con sombra Y vamos a seguir haciendo así Aquí le pusimos cinta Y vamos después a sacar cuando terminemos el cuadro Aquí ya estoy terminando el rato Estoy poniendo las luces en el ojo Y acabo de ponerle Y así termino Miren Ahora voy a poner la fecha Hoy es el 12 de septiembre del 2018 Bueno, voy a poner la fecha Aquí ya le puse la fecha Ahora voy a poner mi nombre Aquí está mi nombre Ahora voy a sacar la cinta del papel Ahora voy a sacar la cinta del papel Ahora voy a sacar la cinta del papel Ya terminé de sacar la cinta Y miren como quedó Hice las sombras También el cabello Esto hice con acuarela Todo lo que pueden ver Y así es como quedó todo el resultado Chao Y así es como quedó Y así es como quedó